Hola, bienvenidos. Aquí están las breves de actualidad para nuestra comunidad de YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de Jorge Ramos, el multipremiado periodista de la cadena Univision. Ha admitido en el día de hoy este periodista que se equivocó al no ver el resentimiento que existe, al creer en las encuestas y al no hacer las preguntas más duras. Esto porque, lógicamente, como Donald Trump terminó siendo elegido como el presidente número 45 de los Estados Unidos, y este, a su vez, Jorge Ramos, había tenido unos inconvenientes con él. Recordemos aquella ocasión donde Jorge Ramos le preguntaba a Donald Trump en una rueda de prensa por algunas cosas que tenían que ver con el tema latino, que le interesaba a la comunidad latina. Pero Donald Trump no hizo caso, se molestó y lo mandó a sacar del salón. Bueno, es lógico que tanto él como su cadena estaban, pues, más del lado de la comunidad latina. Pues en el día de hoy ha admitido dos tuits donde prácticamente se excusa y ha admitido que se equivocó Jorge Ramos. Pero entiendo que no solo él, más de 20 compañías encuestadoras también deberían de admitir que se equivocaron. Muchos especialistas del tema político, sobre todo norteamericano, también se equivocaron. Pero acá en nuestro país también hubo encuestadoras que dieron por gananciosa a Hillary Clinton y no ganó. También deberían de excusarse. Así que no solamente Jorge Ramos, desde nuestro humilde punto de vista, debería de excusarse. También desde anoche se están escenificando protestas en al menos siete grandes ciudades de los Estados Unidos por el triunfo de Donald Trump. Hay una gran frustración. Hay gente que no ha terminado de aceptar, sobre todo en estas grandes ciudades, el triunfo de Donald Trump. No lo entienden. Pero para entender ese triunfo hay que irse más a las comunidades desposeídas de grandes trabajos. A la gente que tenía en años pasados, en décadas pasadas, industrias que eran el pilar de un Estado y que han desaparecido. Es el caso, por ejemplo, automotriz en Detroit. Muchas de esas personas tienen años sin trabajar o con trabajos de menor categoría. Esas personas que algunos periodistas y medios de comunicación, periódicos, han titulado que este ha sido el triunfo de la masa desposeída, de los olvidados. Bueno, pues esas personas fueron las que apoyaron a Donald Trump y terminó ganando su presidencia. A partir del 20 de enero tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca y las grandes ciudades no lo entienden. Las grandes ciudades donde Hillary Clinton sí tuvo una mayor representación. Pero estas eran las personas que sí tenían quizás un apoyo en los últimos años más ferviente del gobierno norteamericano. Pero toda esa franja, todos esos estados donde el trabajo se ha ido deprimiendo porque la mano de obra se ha ido a China, se ha ido a México, se ha ido a otros países. Bueno, esas personas se dice, como se dice popularmente en nuestro país, lo esperaron en la bajadita y le cobraron al final con el voto. Por último, vamos a hablar de lo que es el palo acechado que le tenía el gobierno a toda la población al aumentar el precio por kilo a los couriers, a los paquetes que llegan a República Dominicana. Usted sabe que cuando usted pide algo por internet hay un cargo, una tasa de la DGA, que es la Dirección General de Aduanas que se paga, que actualmente son 25 centavos por kilo. Usted lo paga, es muy mínimo, 25 centavos por kilo. Bueno, a partir del 15 de noviembre, del 15 de este mes, en vez de 25 centavos serán 50 centavos por kilo. Pero a partir del 1 de enero, esos 50 centavos se convertirán en 75 y a partir de julio del año que viene, entonces se quedará la tasa en un dólar. Es decir, que de 25 centavos pagaremos un dólar, cuatro veces por kilo en su paquete de lo que usted está pagando actualmente. Aún así, se podría interpretar, se podría entender que esto sería todavía mucho menos al 18% de ITEVIS que anteriormente le querían colocar a las ventas por debajo de los 200 dólares. O sea, aunque nos están subiendo, creo que se quedaría por debajo, porque si le ponen un 18% a lo que usted pagaría de un envío, por ejemplo, de 200 dólares o de 150 dólares, entonces usted terminaría pagando quizás mucho más que lo que serían el dólar por kilo de sus envíos, cuando generalmente muchos de esos paquetes no llegan a un kilo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, pero sí de que vamos a pagar mucho más a partir de este 15 de noviembre con la entrada en vigencia ya acordada y ya pues anunciada a la asociación de couriers de subir desde 25 centavos a 50 el 15 de noviembre a 75 centavos por kilo el 1 de enero y a partir de julio del año que viene, un dólar. Bueno, hasta aquí las breves de actualidad para nuestra comunidad de YouTube. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, arroba Germán Dominici en Facebook, Twitter e Instagram. Dale like al video y también recomiéndalo. Síguenos en esta red social de YouTube también. Suscríbete y recuerda que esta tarde nos encontramos en el tapón de las 5 por KB 94, 94.7 para todo el Cibao y KB 94.com para el mundo entero. Sean felices, nos vemos esta tarde.